No cuando se mueve a 300 knots Hay que conseguir superioridad aérea Voy a salir con J2M2 Contra los rusos Y conforme vaya pasando el tiempo voy a poder ir cambiando de aviones Dependiendo de también como me vaya Así que, por cierto, me costó 5000 leones de plata A ver, pongamos esto manual Radiador 0 Mixture 80 Ignición Vamos a despegar Aquí están los airfields enemigos Aquí hay una de las bases, pero las bases es relevante Vámonos Vámonos Básicamente lo que hay que hacer es Conseguir superioridad aérea Parece bastante fácil Si me escuchan un poco distinto que normalmente Es porque estoy usando otro micrófono para poder Tener mi cabeza libre Para utilizar el head tracker Track IR Entonces, por supuesto que Se escucha un poco distinto Vamos a tomar altitud Vamos a ir a buscar estos rusos, no voy a tomar tanta altitud ahora que lo pienso También Voy a tomar poca altitud Vamos a ir a buscar estos rusos En la zona de combate Como pueden ver Hay bastantes enemigos todavía por ahí en el cielo Y a ver cómo nos va Ok, vamos por él Creo que ese paracaídas es mi compañero ¡Te saludo! ¡Qué rápido va! Vamos a ver si lo puedo alcanzar Ok, algo en mi izquierda A ver si, algo en mi izquierda A ver si, a ver si, a ver si Vamos, vamos Vamos, un poquito de Scissors No sé si me pasó, pero no lo veo Escúchame nada más, adelante mío Creo A ver si A ver si Ahí está Sí Ahora estoy detrás Cuidado Ah, lo pegué, sí Lo pegué Vamos, vamos por él Vamos por él Cuidado Vamos por él No No Vamos por vuelta Lindo hacia abajo para tomarme los ciudados Se me está calentando el motor, no importa Tengo una atrás Tengo por él, estoy por él Está pidiendo ayuda Pidiendo ayuda, alguien mataba en él Voy a pedir ayuda Rápido Rápido Sabe que está frito F*** 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 Quiere Eso, eso Vamos por él, vamos por él Ok Ok, está muy Bien He arribado Quito Quito porque ahora tengo alguien atrás Vamos Vamos Ok, igual que antes Izquierda, derecha Izquierda, derecha Voy a abrir el blackout Voy a abrir el blackout Me puedo desmayar Ahí viene Igual viene Ok F*** No quiero darme Yo sabía que este madre mía No Me cago en su alma Ok En mi round voy 1-1 1-1 Puedo volver a despegar, no hay problema Me va a costar 5 mil más Como pueden ver en mi roster de aviones Este es el más bajito Es battle rating Bueno, ese era 2 Rango 2 Yo quiero 3 Están obligado No digo Esto de más Y hasta acá Se está volando solo veo Nadie Está consiguiendoタイ Antje No sé No veo nada deus Aquí Ay No Ahí va algo Creo que si este es enemigo Este es enemigo Oh, mae, se paró este nuevo Wow, que se metió por el enemigo Tenía uno atrás, no había dormido Wow, que gine ahí Vamos a tener con ellos ¿Dónde está el mae que acaba de pasar? ¿Dónde está el que acaba de pasar? Ahí viene atrás Ok, me despido de ellos P*** viene detrás tío Ok, paso Aceleramos Quinto los flaps, vamos, vamos, vamos Voy contigo, o sea, voy contigo Viene, 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 viene Vamos P*** madre, me va a quedar un tiro No, ahí va Ahora giramos por el otro lado, voy a tratar de agarrarme Voy a tratar de agarrarme, voy a tratar de agarrarme Oh, mae, lo pegué, lo pegué, lo pegué Fue en el puro morro Ahora ya, después del parche ya no avisa Cuando haces un hit Entonces tienes que ver piecitas del enemigo volar Uy, mae, mae, no lo vi Ahí viene el puro morro Ok, ahí viene uno Ok, tengo mejor manioblabilidad Que... Me gusta mucho de largo Vea, 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 ahí viene otro Voy por él, voy por él, voy por él Voy a proteger al compañero C*** Ok, se estrelló el Jack, yo creo que es el que estábamos siguiendo Man, que rápido Así que no me gusta, vamos a quitar los flaps Velocidad antes de que mi motor explote de lo sobrecaliente Yes, yes, I'm coming Se mató por atrás Cuidado, nooo, huevo Agh Misión de túnel tuvo ese muchacho F*** Madre, dígame que no estoy pegando Por favor Ok, ok, voy por él, voy por él Voy por él S*** Madre, como sobrevive No M*** Cuidado porque ya va a venir el compañero Ya va a venir el compañero por mí Vamos Está cavando la ventana para matarlo Vamos, vamos, vamos Muero el botado, señor Bien pegado, bien pegado Y ahí va para afuera Me quito, me quito Salud No, s*** Me dio Eso es lo que estaba esperando M***, eso es otro que no había visto yo Ok, no importa también Tengo maniobrabilidad A ver No, 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 no Fallaste Fallaste, you use this bastard Que no nos ayuda porque ahora estoy Crippled Ok Vamos por este Por este bastard A velocidad, velocidad, velocidad Velocidad, velocidad, velocidad Que han 86 balas de cañón F*** cabrón, tengo que tener cuidado porque este tiene un artillero de cola Vamos, vamos Puta, está intenso este juego, está intenso Bien, lo pegué Bien, está listo Está listo y ahora sí voy de vuelta a base Caes, caes, caes Boom baby Ok, donde está mi base Wuh Wuh, que intenso Que f*** intenso Ok, vamos a atrasizar y a sacar el Ki-61 a ver como nos va con ese Ya baby Mira Vamos por ellos Quiero sobrecalentar el motor Por Ah, madre, estoy siguiendo el que no es Este Este es el rival Vamos por él, vamos por él ¿Es atrás mío o no? ¿Lo escucho? No Este enemigo Digo es aliado Este no Y vamos por este que tenemos Todo el empuje por ir por él Vamos Ki Y El botado se me da donde se funcionó muy bien antes Muerto, pilló Ok Cuarto derribo Está el otro que pasó antes Está el que pasó antes Puta madre, que buen tiro Que buen tiro hice ¿Es el último que hay aquí? No, este es otro Ok Hay que ser el cadáver del que acabamos de tirar Ok, vamos por él, vamos por él, vamos por él Está girando Está haciéndome perder muchísimo Es un P-47 Que no tiene maniobrabilidad Pero tiene mucha resistencia A... ¡Fuck, madre! Que cago yo Es muy veloz Más rápido que yo Así que voy a tener una pequeñísima Una ventana abierta para pegarle No, 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 no Ahí va Este justo en sus seis ¡Ajá! Lo pegué Está que bien Creo que lo pegué con los cañones Y... Ahí va para arriba Ahí va para arriba Vamos guis Antes de... Me voy a calentarlo Puedo más en la cola Creo que le destrocé la cola Y va al piso Va al piso Es mío ¡What! ¡No me lo dieron! ¡Quejeta! Tengo algo atrás Tengo algo atrás ¡No! ¡Mae! Un árbol ¡Mae! ¡Quejeta! 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 ¡Me siento robado! Completamente Vamos a ver si baja Ahí va Vamos a ver Ir maniobrando Despacito No me ha visto venir No me ha visto venir No tengo un ángulo bueno para disparar Flaps de combate Y ahora sí El tipo está metido en un world of earth Fucking A Malos tiros Malos tiros Le di Le di, le di, le di Ese fue el mío ¡Déjalo! ¡Déjalo, bastardo! Ahí viene allí más Y allí dentro mío Holy shit Vamos El tipo que trató de robármelo Me quito, me quito Ahí está Mi quinta baja Aunque vieron a haber sido seis A ver... Está muy bien, está muy bien Estamos muy cerca de una base enemiga A esta mejor tengo cuidado Todos están con ventaja de miedo Todos están con ventaja de miedo Sobre mí Shit, 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 shit Estoy en fuego Man, yo lo vi bien Rap ¡Aaah! ¡Me cago! Fuck Me cago El Pero no te va de puta madre. El fuego ya no se pudo derribar al otro. Y apago el fuego, además. No, 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 no. De mí no te escapa. De mí no te escapa. Ok. Tiene alguien. Vamos a girar, a la vuelta. ¡Ah! Solo él sabe que puede mantenerse en un giro con un high-up. Claro, perdí de vista. Así que mira, no sé dónde están. Ok, paso uno, paso otro. Estoy en peligro. No, todavía no. Ok, voy a acoplarme con mis compañeros. En este momento voy en primer lugar del equipo. 6-2. Muy bien. Aquí va uno abajo. ¡Mai! ¿Cómo no me vio? Que me puedo haber matado, pero... Lo dirí solamente bien matado. Vamos a ver. Fuck no. Vamos a... Fuck, madre de hierro. ¡No, madre! Soy una idiota. ¡Ah! Tunnel vision. Eso es lo que hice. Tunnel fucking vision. Ok, ok, ok. Vamos, estoy manteniendolo rápido. Esto me gusta. ¡Gracias! ¡Fuck! ¡Está cerca del cielo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uy! ¡Shit! Ok, vamos detrás de él, vamos detrás de ellos. Uno... Es que se queda arriba. Me quedo con él, me quedo con él, me quedo con él. Fuck Estoy embarcado, espero que nadie venga a velocidad Uy, ahí viene alguien a velocidad Mostra lo que decía, no, logró pegarme Me voy Uy, fuck ese sí Estoy vivo, estoy vivo y es lo importante Por stall, no, ya no Ah, mierda Ah, ma, eso fue culpa mía Ay, este fue Completa culpa mía por stalling Ah, que huevón A ver, ya puedo sacar, un minuto Un minuto, vamos a esperar el minuto Vamos a esperar el minuto y sacamos este ¿Y este? No, es ese enemigo No, es aliado Todos aliados No, tengo alguien atrás Tengo alguien atrás, paso adelante ¿Y este? Enemigos A ver si viene Cuidado, Mai Cuidado, bicho al cero A ver Ahí están Ahí están Cuidado, cuidado Están altos Un poco más de avance y la victoria será nuestra Acelera Alguien tiró bombas El mío Nadie Cuidado No importa el motor, necesito velocidad Necesito velocidad para ir por él Ajá Vamos Vamos, que lo tengo Que lo tengo Mío Mío Es mío, señores Ok Abramos Ajá Se fue Bula P63 de mierda Ok Fuck, Mai Qué buen tiro Por Dios Ok, vamos de vuelta Ok, todavía no tengo nada atrás No Tomamos altitud Un poquito Dos manos libres Manos tranquilas Cayó alguien Cuidado, cuidado, cuidado Mai, cuidado Ya, tal vez me estoy suicidando Otra vez estoy sin energía Me quedo con los flaps Me quedo con los flaps No, el tema es para arriba Yo voy para abajo Lo último que quiero es volverme a encontrar En un estado de baja energía Oh, Mai ¿Y este? Este yo no lo había visto Vamos por él Está sangrando No sé si lo pegué Creo que sí Fuck Madre, no puede ser que Sigue volando Vamos Y vamos Cayó Ah Otro más Otro más Y ahora sí Necesitamos los flaps Los ponemos acá Necesito volver a base Ok Ya logré enfriar un poquito el motor Radiadores están abiertos Estamos en situación muy de combate Estamos yendo Ok 9-4 Puta que esto está bien Ya no debería irme No va a quedar Todavía me quedan 194 tiros de cañón Es un desperdiciarlos Mis compañeros ocupan ayuda Vamos por ellos Ok No sé si este es aliado o enemigo Aliado Lo creo que había visto por allá Ahí viene, ahí viene, ahí viene Viene por mí No sé si viene por mí Despacito Despacito No puedo enfriar el aceite Nunca puedo enfriar el aceite Viene hacia mí No, aliado No dispares Viejo no dispares Puta, me encanta Te quisieron el parche Oh, oh Oh, lo maté de frente Heron contra el P Pero sí me jodió Sí que me jodió Así que yo creo que A mi décima baja Ay, que esto ha sido una Demostración de cariño aéreo Lo que es Lo voy a devolver a base Ahora sí me jodieron Mi cola está dañada Lo que no pudieron hacerme Los grandes Los chiquitos me lo hizo grande Veamos de vuelta Puta, que bien hecho Ok Final approach Nivelamos Flaps de combate Esto me ayuda Para bajar velocidad Estamos debajo De 300 km por hora Bajamos el tren De aterrizaje Flaps de aterrizaje El approach Es perfecto Vamos a decir Lo que hay en el mundo Para que pepan Voy a subir un poquito El throttle 30% estable Y Un poquito Alineado Para hacer un aterrizaje Suavecito Y perfecto Y Con este aterrizaje Tan lindo Frenamos Y terminamos el video Bueno chicos Espero que les haya gustado Un montonazo Este Enduring Confrontation Ya saben que si les gustó El video Pueden dejar un like Y favorito Si no les gustó Dejen lo que les dé la gana Y nos vemos la próxima vez A lo mejor la próxima vez Haga Con las próximas naciones Que salga Adiós Adiós Gracias.